pues qué tal mis amigas y amigos de tu test en fat videos y basta para otra cápsula con tu amiga fabi cómo están mis suscriptores y suscriptores les mando un color al saludo un color al abrazo y bueno acuérdense que soy un corazón rojo de fondo negro denle like y sigan haciendo crecer mi canal muchísimas gracias mira esta cápsula te voy a decir gelatina de dos colores ok vas a necesitar lo que es un litro de leche ya hervida el flan tus vasitos de plástico y tu sobrecito de sabor leche condensada ok es como si es saborcito de leche condensada entonces primero en un litro o menos la disuelve es la dejas enfriar la metes a tantito al refri y ya está un poco cuajada ok debe de estar cuajada para que no se mezcle el flan entonces lo que vamos a hacer mis amigas y amigos de youtube vamos a empezar a vaciar el flan y empezarlo a mover esta nata que tiene la leche es muy importante que se la dejes porque también es el sabor que le da al flan ok es el saborcito aparte pues el sabor que trae el flan verdad acuérdate que toda la leche trae calcio y te cuida lo que son tus huesitos y articulaciones mis amigas y amigos de youtube ok entonces vamos a hacer lo mismo vamos a vaciarla poco a poco poco a poquito para que esté entonces vamos a vaciarla y ya se empieza a poner del color del flan mis amigas y amigos de youtube vean que rico y sirve que también le mueves bien la grenetina y lo caliente de la leche se empieza a quitar un poco verdad ya que le vacíes lo que es el rompope la vas a dejar reposar afuera del refrigerador para que se le quite lo caliente porque si metes las cosas calientes al refri el refrigerador se descompone y se descompone en poco tiempo entonces hay que tener cuidado verdad con esas cuestiones acuérdate que estás con tu amiga fabi en faz video en su casita ok si sales de casita pues ponte cubrebocas careta lentes guantes y cuando regreses sanitiza todas las cosas que manipulas te fuera de tu casita ok acuérdate que la sonrisa es la terapia del ser humano le mando un cordial saludo a todos los países ciudades y estados que vistan mi canal muchísimas gracias y un saludo a todos mis suscriptores y suscriptoras y también a todos los que ven mi canal y los invito a que escriban a mi canal también que le den like y me manden sus comentarios con todos los lineamientos de youtube verdad con todo el respeto vean ya que está así vamos poco a poco con una cuchara porque si se lo meto de golpe yo creo que se va a este vamos poco a poquito a vaciarse mira si te fijas ya queda espesa tu flan y si te fijas ya no se pone ni se mezcla con la leche el sobre de gelatina de leche condensada verdad estas dos acuérdate que son de leche ok no las vayas a mezclar con agua porque entonces todo te queda mal si no tienes el litro de leche las subiste en faz videos a prender la cápsula con tu amiga fabi quítate el estrés se feliz y nos vemos a la próxima cápsula bye